¡Aquí para la verdad! ¡Déjame a la verdad! ¡Aquí para la verdad! ¡Eh, mira! Es un mensaje del Centro Comercial Alifares. ¿Y qué te pone? Que el día 15 es el día mundial de la limpieza y nos convocan a todos en el embalse de la portiña. ¡Yo me apunto! Yo también. ¿Y vosotros? ¿Os apuntáis? ¡Suscríbete al canal!